Excelente, muy bien. Me encantaría estar aquí todo, pero no. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa, Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El emprendimiento definitivamente es una realidad fundamental, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Los latinos somos emprendedores por excelencia. Es por ello que vamos a hablar sobre todo el ecosistema de emprendimiento junto a Francisco Mandiola. Él es experto en emprendimiento, ha tenido muchos cargos directivos no solamente a nivel latinoamericano, sino en Chile, a nivel bancario, a nivel de grandes multinacionales de comunicaciones. El día de hoy lo hemos invitado directamente desde Chile para conversar sobre toda esta figura de emprendimiento. Hay muchas habilidades que compartimos a nivel latinoamericano siempre todos. Así que te damos la bienvenida, Francisco. Muy buenas noches por acá. Buenas noches. Muchas gracias, Virgilio, por la invitación. Te lo agradezco. Espero ser el experto que ustedes necesitan. Así que feliz de conversar. Excelente, Francisco. Nada que me gusta más que el emprendimiento. Y creo que sea lo que destaca los latinoamericanos, como tú dices, es la capacidad de emprendimiento y la necesidad de emprendimiento. Excelente, Francisco. Bueno, ya entrando un poco a materia. A nivel de emprendimiento, mira, te comento un poco cuáles son las dificultades que a nivel ecuatoriano sostenemos en el tema del emprendimiento. Nos comentas ahí en Chile es lo mismo. Y de repente, ¿cuáles serían algunas estrategias de solución que podríamos aplicar acá? Mira, a nivel de emprendimiento, lo primero que se conversa es la falta de recursos. Y aprovechando tu experiencia bancaria, me gustaría que a todos los emprendedores que nos están escuchando en este momento, ¿cómo afrontar esta dinámica de tener una excelente idea, pero no tener los recursos para ponerla a trabajar en la vida real? ¿Tienes mucho tiempo? Sí, vamos. Es una pregunta, creo que la primordial para cualquier emprendedor. Normalmente, en todas partes del mundo, no son Latinoamérica, lo que ocurre es que los emprendedores parten primero con su capital propio o lo que se llama, family and friends, o familia y amigos. Ahora, en Estados Unidos normalmente existen grandes empresas de lo que es capital de inversión, venture capital, que están dispuestos a arriesgarse por largos plazos para que una buena idea surja. En Latinoamérica, y en Chile en particular, y supongo que similar en Ecuador, como nuestros horizontes políticos y de países son normalmente no tan claros, creo que muy pocos inversionistas están dispuestos a arriesgarse por un plazo largo. Entonces, como primera sugerencia, creo que es muy importante, alguien que quiera emprender, si sea por necesidad o porque tiene una buena idea, es pensar muy bien qué es la necesidad, buscar ahora que existe la herramienta de internet para investigar muy bien lo que no existe en nuestro país o en otras partes, y buscar socios o otras personas que piensen igual, que estén dispuestos a ser participantes. Hoy día los emprendimientos tienen la fortaleza de Internet of Things, es decir, hoy día se requiere muchísimo menos de inversión, muchas veces emprendiendo más bien con locales o emprendimientos más físicos, gracias a la pandemia, algo bueno. no requieren tanta estructura como antes. Entonces, creo que si bien es difícil, siempre es recomendable hacerlo, pero tiene que tener una persona, lo que puedo dar como consejo, lo que he visto, los emprendimientos exitosos, es la gente que no se rinde. Es muy difícil decirlo. Me molesta cuando la gente dice los emprendedores, los empresarios, son todos así, son todos asá. En realidad hay todo tipo de empresarios, pero todos los emprendedores son mini empresarios. Yo diría que la gran cantidad de ellos, la mayoría de ellos son gente que lo único que quiere es trabajar y seguir adelante con el tema de los emprendimientos. Excelente, Francisco. Existe de repente, bueno, ahí hay una buena recomendación que nos comentas para arrancar, que el emprendedor arranque con sus recursos propios o también busque amigos que piensen igual para poder arrancar. En cuanto al sistema bancario, tú como directivo, ex directivo de bancos, ¿por qué un banco le cuesta mucho sacar adelante un producto financiero relativo al emprendimiento donde pues no haya muchas trabas? Y digo trabas que en realidad podrían verse como cuestiones que sean necesarias, ¿no? Balances, etcétera, garantías, es lógico. Pero un emprendedor que no no tiene nada, como tú bien lo definías, un emprendimiento por necesidad. ¿Existiría alguna figura bancaria, tienen alguna figura bancaria en Chile donde haya como una especie de fondo nacional de garantías donde digan, bueno, si tú te equivocas, bueno, pues el Estado paga. ¿Cómo podría el sistema bancario poder aportar al emprendedor? Bueno, en Chile está la cooperación de Fomento Fabril, que se llama Corfo, que es un sistema del Estado que sí tiene básicamente financiamiento para poder ayudar a emprendimientos. Ahora, eso tiene que ver con la política de turno, que es lo que están enfocados, si es que están enfocados, no sé, en genética o en bio investigación o en tecnología, que es lo más normal, hoy día grandes de empresas de tecnología o de energía renovable. Entonces, lo que ellos promueven es buscar emprendedores y emprendimientos que están en esa etapa de hacer algo que sea similar a sus políticas de Estado. Y en ese caso el Estado hace concursos, no solo en Chile, sino que en otros países. Hemos tenido emprendedores acá de México, de no sé si de Ecuador, pero de Colombia, que han llegado a Chile porque han ganado el concurso del consulado local para meterse a este concurso Corfo, presenta su proyecto, hace una especie de elevator pitch. El elevator pitch todavía sigue siendo vigente, que es, partió en la época del boom de Internet, del año 2000, pero es básicamente la venta de idea mientras se supone que está subiendo o bajando un edificio, un ascensor con alguien que te pueda dar invertir en tu empresa. Entonces, tienes que ser capaz de ser claro, práctico y captivar el interés de un potencial inversor de minuto que sube desde el piso 1 a 10. Entonces, ese logro hacer una presentación, poder en castellano, que somos buenos para hablar, una presentación breve, concisa y con el gancho comercial que se requiere, es una etapa que es gratis. Es la primera parte que uno debería hacer si está buscando inversión para cualquier tipo, sea del Estado o privado. Con eso el Estado de Chile, por ejemplo, es la Corfo, que es esta Comunicación de Fomento Fabril, corfo.cl, si alguien quiere meterse, hay una serie de alternativas de postular a fondos Corfo. Una vez que postulan, te ayudan con profesionales, con entrenamiento, con búsqueda de otro inversionista y te van ronda por ronda y van apoyándote en tu crecimiento. Eso es, creo que lo mejor, que no es privado, que es del Estado. Ahora, los bancos, para responder a esa pregunta, yo creo que el tema de los bancos es muy sencillo. Los bancos buscan maximizar su retorno. Y el problema de la mayoría de los bancos es que, o el problema de la mayoría de los inversionistas o los emprendedores, es que no tienen ninguna seguridad de su retorno. Pueden tener una muy buena idea, pero no le pueden dar seguridad a un banco para decirle, sí, te vas a ser millonario. Eso ya pasó en la época de Internet. Algunos se hicieron millonarios y otros fracasaron estipitosamente. Entonces, creo que ahí está el temor de los bancos, porque hoy día, como están las cosas de competencia, etc., creo que quieren asegurar que su plata se retorne. Excelente, excelente, Francisco. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí, en nuestro programa Mesa de Análisis. Me quedo clarísimo con la figura de que existen vías estatales y habría que todos los emprendedores que nos escuchan, pues, busquen las vías estatales para poder financiar su proyecto y también buscar personas que apuesten por ellos para poder salir adelante. Me gustaría, en el segundo bloque, Francisco, aprovechar tu experiencia, pero ya no en temas duros como financiamiento, sectores económicos a los cuales deberíamos irnos, sino más bien en habilidades blandas. ¿Qué características debería tener el emprendedor? Porque ya mencionabas una, que es la perseverancia. Entonces, me gustaría quedarme con eso. Creo que es un gran aporte para todos los emprendedores que nos están escuchando. Entonces, ¿te parece, Francisco, si hacemos nuestra primera pausa? Por supuesto, adelante. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. A regresar del corte, vamos a conversar sobre emprendimiento junto a Francisco Mandiola. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir en Sintonía. Recuerden, el día de hoy estamos conversando sobre emprendimiento, cuáles caminos hay que tomar, cuáles son las dificultades que hay que tener en el emprendimiento, el rol del Estado dentro del emprendimiento y la facilidad que le da a los emprendedores. Lo estamos conversando junto a Francisco Mandiola directamente desde Chile. Francisco, algo que es muy importante que tú conozcas de la cultura ecuatoriana es que cuando el ecuatoriano quiere emprender, lo primero que dice es, muy bien, quiero importar, quiero ganar la experiencia que haya tenido distintos países, traer un producto que acá en el Ecuador no haya o que exista y poderlo comercializar. Dentro de esta figura, pues saltan algunas dudas. Una de ellas, por ejemplo, es que antes en el gobierno del presidente Correa era casi imposible importar, porque había un montón de trabas, subía el arancel, un día te ibas a dormir, al otro día te levantabas y ya tenías un nuevo cupo, era complicado. Con la figura del presidente Lazo se abren las importaciones, pero algo que quizás todavía no está tan alineado son los otros sectores. Entonces, no quería perder la oportunidad de preguntarte como experto, ya para todos los empresarios que están interesados en importar. Tú has escuchado allá directamente en Chile y que asesoras muchas empresas en esto. ¿Conoces de alguna dificultad que de repente los empresarios o los emprendedores que quieran importar estén viviendo en este momento para tener un poco de alerta y que algún emprendedor nos escuche y diga, por ahí no voy todavía? Claro, mira, yo creo que te encuentro mucha razón. Los emprendedores efectivamente, y eso ha pasado en Chile también, los primeros emprendedores que tuvimos nosotros en la época de los años 80, cuando empezó a moverse el mercado chileno, lo que llaman el milagro chileno que ojalá que continúe, vamos a ver después de las elecciones, es básicamente que la gente empezó a traer cosas de afuera. Dicieron, voy a traer algo que no está en Chile, lo voy a traer de afuera y lo voy a vender a mejor precio en mi país. Y cosa que ocurrió con muchísima gente, ya han tenido muchos casos de éxito. Y para un emprendedor en Ecuador creo que eso va a pasar también. Ahora, los productos que uno tiene que tener cuidado son los productos que justamente, si hubiese impuesto interno, encuentra que son, que tienen impuestos de consumo especiales, sean cigarrillos, tabaco, licores, que también pueden ser interesantes de importar. Porque normalmente esos productos son grabados por el caso de Ecuador por el ESRI, para que ese, tienen varios efectos el impuesto. Es obviamente para generar, recaudar fondos para el buen funcionamiento del Estado, pero también es para evitar el contrabando, para evitar que la gente consuma productos ilícitos, que tienen daños para la salud, y también para controlar un poquito el tabaquismo, el alcoholismo, que es lo que ocurre en otros países en ese sentido. Entonces, hace poco creo, si no me equivoco, en Ecuador salió creo en abril de este año, una nueva ley con la nueva máxima autoridad del Servicio Interno, que es la señora Marisol Andrade, sacó una resolución que es la DGCGC 21-19, que fue medio sorprendente, porque yo estoy siempre evaluando, yo soy miembro también del comité editorial de una revista del mundo de las timbres fiscales, a nivel global, que se llama Tax Stamp News, y en ese, siempre estamos viendo lo que está pasando en distintos países con nuevas resoluciones de impuestos internos. Creo que el común de las personas, menos los emprendimientos, lo único que dicen es, quiero pagar la menor cantidad de impuestos posibles, no creo que eso me joda en mi negocio. Es cierto, eso ocurre siempre. Así es. Pero la realidad es que también creo que, también creo, y yo de verdad, habiéndolo visto, creo que la mayor cantidad de emprendedores tratan de hacer las cosas correctas de forma correcta, pagar los impuestos que corresponden y todavía hacer su negocio. Entonces, pero no saben que la mayoría de las autoridades institucionales en el mundo hacen miles de resoluciones a nivel diario y están siempre cambiando. Y esta, tocando el tema que tú me mencionaste, es particularmente, para mi gusto, dañina en el largo plazo para el país. ¿Por qué? ¿Por qué sería dañina esta resolución? Es bastante interesante tocarlo, porque si estamos hablando de emprendimiento, hablamos algunos de emprendimientos de necesidad, que se queda sin trabajo y quiere emprender, esos emprendimientos que quieren hacer cosas nuevas, grandes, quieren importar. Pero ahora resulta que, por lo que me comentas, pareciera que el Ecuador está tomando algunas decisiones que van en contra de la dinámica que se debería tener. Específicamente, ¿qué problema generaría? Te cuento. Mira, hoy día, por ejemplo, en Ecuador, creo que hace ya cinco años, tienen dos sistemas que controlan la evasión del pago de impuestos y el contrabando, tanto en alcoholes como en cigarrillos. Tienen el SIGVEF, que me cuesta pronunciarlo. El SIGEF. Entonces, esos hoy día han hecho que el Servicio Petitano haya recaudado a la fecha, creo que son 103 millones de dólares adicionales de lo que antes era contrabando, falsificación, robo, productos robados, etc. Entonces, y eso ha hecho, ha mejorado muchísimo, pero en algún minuto yo creo que la nueva autoridad del país ha pensado, sabes que, como tú bien mencionaste, este es un nuevo gobierno, queremos ser más competitivos, queremos abrir las fronteras, queremos que la gente haga más cosas, y creo que sin ser soberbio y sin decir que se equivocaron, quizás no tuvieron toda la asesoría que podrían haber tenido en este tema. Por lo menos a ITSA, que yo sepa, no los consultaron, que es la Asociación Internacional de Estampillas Fiscales y Estampillas Fiscales, de la cual yo también soy consultor. Entonces, sabiendo que no los consultaron, es probable que nadie les informó, que al lanzar esta resolución, ¿qué hace? Dice, los timbres fiscales hoy día, en vez de ser de una sola empresa que es controlada por el CDI, de ahora en adelante puede ser cualquier empresa que el productor y o el gobierno autorice. ¿Cuál es el timbre fiscal? Para que conozcan también los emprendedores y sepan que van a tener una traba pequeña. Creo que tengo uno acá, mira, te voy a mostrar, a ver si lo ves acá, se ve en pantalla. Excelente. Esto es uno. El que vemos en las bebidas alcohólicas, vemos que lo tapa, que están en el empaque. Claro, tapa la botella y el otro va normalmente sobre la cajetilla de cigarrillos, entonces va a un costado o también puede ser marcado la cajetilla completa. Y eso lo pone el Estado, me imagino que lo pone el Estado. Lo pone el productor en su planta de producción, pero controlado por el Estado. Eso significa que te ponen un arco automático que no hace más lento la producción de ninguna forma y eso va timbrando o pegando estas fichas. Entonces cuando tú pones eso, hay dos cosas que ocurren. El Estado primero que todo sabe exactamente cuánto está produciendo, por lo tanto puede presumir cuánto deberías pagar de impuesto anual. El productor también tiene un control de esa forma, esa información se comparte y después ven al final de año, cuando se vende, el consumidor, cuando recibe una cajetilla que no tiene cimbre, dice esto. Claro, es raro. De hecho, te comento algo, tomando en cuenta lo que tú dices, Francisco. Cuando tú vas a hacer, también es una idea de negocio que está muy fuerte acá a nivel de emprendimiento, que es organización de matrimonios, etcétera, no puedes recibir en un hotel bebida alcohólica si es que no tienen justamente todos esos controles y que le da seguridad al hotel y le da seguridad a los novios y a todos, de que eso está muy bien. Y a los invitados. Claro, pero... Porque tú sabes que en la India y en Costa Rica no hay casos de muerte por alcohol. Ah, acá también hay un montón. Pero no entiendo, permíteme entender cuál es el problema. Y eso, el Estado lo hace, se coordinan, pero que ya no es así, ya cambió. No, es que no es que... Más que cambiar, hoy día todos ustedes reconocen, si no me equivoco, el sello es un sello azul de los licores en Ecuador. Entonces, cuando tú estás en esta fiesta, si te sirves en el bar, tú ves que la botella no tiene este sello, tú dices que raro será auténtico este whisky, no tiene el sabor que tenía mi favorito, o este gin que me dicen que es, no sé, el super duper de no sé dónde, la última chupada del mate, como decimos en Chile, de Londres, tiene sabor a colonia de baño, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, si tiene el timbre, por lo menos te aseguras que es auténtico, una cosa. Lo otro que está ocurriendo es que es el contrabando. Hoy día, la SENAE, que es el área que hace todo lo que es aduana, no está muy bien coordinada con el SRI, por lo tanto, no necesariamente saben qué es lo que está entrando el país. Entonces, hoy día no hay un control, existe la regulación, pero no se ha hecho la segunda pata, que es asegurar que el SENAE también ponga estos timbres al momento del ingreso de los productos, va a asegurar que los productos importados hacia el Ecuador tengan el mismo nivel de control que los que son producidos nacionalmente. Ustedes, todo lo que producen internamente está controlado. En el futuro, para clarificar tu punto, eso va a estar controlado también, pero cada estampilla va a ser distinta si un productor quiere que sea distinta, lo cual va a masificar la confusión. Perdóname, perdóname comprender mejor. Sí, dale. Sí, yo hablo mucho. Y de hecho, para nuestros clientes también lo tengan en cuenta, me gustaría para ahondarlo en el siguiente bloque. O sea, ahora ya no solamente va a ser potestad el Estado, sino que también cada uno va a poder hacer su sellito, es lo que entiendo, ¿no? Entonces. No cada emprendedor, pero los productores sí. Ya, entonces me quedo con eso. ¿Te parece si lo tocamos en el siguiente bloque? Porque es importante, porque todos los que conocemos emprendimiento sabemos que uno de los grandes enemigos es el contrabando. Entonces, no puede ser posible que nosotros estemos fomentando el emprendimiento y tratando de pagar impuestos, afiliando a las personas y de repente está viniendo la competencia por contrabando con costos más bajos. Entonces, me gustaría tocarlo. Que esté más barato. Exactamente. Me gustaría tocarlo en el tercer bloque. Vamos a hacer nuestra nueva pausa aquí. Gracias, Francisco, en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy se puso, dio un giro bastante interesante a nivel de emprendimiento porque justamente una de las preocupaciones al nivel de emprendedores es qué tan competitivo voy a ser. Entonces, vamos a tocar ese punto en el tercer bloque. Recuerden seguirnos en Facebook, UCSGTV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir Sintonía. Recuerden que el día de hoy estamos en Facebook, UCSG-TV. Ya volvemos. Estamos conversando sobre el emprendimiento, los incentivos, los obstáculos. Hoy día estamos encontrando algunos que los emprendedores ecuatorianos pues tienen que sortear. Estamos conversando junto a Francisco Mandiola, experto en temas de impuestos, emprendimiento, por su amplia trayectoria a nivel bancario. Francisco, me quedé un poco preocupado y perdón ahondar en este tercer bloque. Pero estas decisiones que el gobierno toma, que deberían fomentar y asegurar un poco el camino para el emprendedor, porque hay emprendedores que comienzan con poquito y arriesgan mil dólares, dos mil, hay otros emprendedores que meten de a cien mil, doscientos mil. Y estos emprendedores más grandes, que son los que generan empleo, que no son emprendimientos de necesidad, son emprendimientos de oportunidad, como los define la CAF. Son los que nos importan, los que nos interesan, buscan abrir el mercado, más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador, decía nuestro presidente de la República. Pero parecería ser que las decisiones de algunas entidades gubernamentales pues no van tan alineadas. Entonces comentabas una resolución hace poco del SRI, ¿verdad? Correcto. Y que parece que debería estar un poco más alineado con la SENAE, que por lo que entendí, ahora resulta que los sellos que van a tener los productos, pues no solamente va a ser, digamos, responsabilidad del gobierno, sino que también los productores van a tener la posibilidad de poner su propio sello. ¿Es así? Así es. Bueno, los productores pueden, más que poner su propio sello, qué bueno que hiciste la clasificación, porque creo que es importante. Los productores, y justamente estos grandes que tú estás hablando, que son los que realmente mueven a los países y los sacan de la pobreza, crean empleos, etcétera, son los que más interesados pueden estar en crear otra empresa de este tipo de importación. Ahora, cuando ellos lo que pueden hacer es comprar sellos y comprar servicios de trazabilidad de cualquier empresa que esté designada, que hay muchas en el mundo. Lo que yo creo que debería ocurrir es que la empresa que dé la trazabilidad tiene que ser una empresa contratada por el Estado, no por los productores. Eso es lo que quiero separar primero. No es que el productor contrata una imprenta y te dile, ponte un sello. No, pero va a contratar una empresa que dice, nosotros somos trazabilidad, te damos el servicio y vamos a ponerla y en su producto, la botella de no sé qué, ese producto va a estar con un sello, el cigarrillo de otro tipo con otro, el que viene. Y lo que ahí entramos es que más allá de esa confusión de lo que son, van a ser productos legales, productos que tienen sellos, pero van a ser difíciles de fiscalizar, va a ser difíciles que el consumidor sepa si son auténticos o no. Entonces, eso es un lado. Y la otra parte que es más preocupante y lo que hablaste antes para emprender es el tema del contrabando. El contrabando significa que el producto que puede entrar que sea o falsificado o adulterado o auténtico, pero que no está registrado y no paga impuestos internamente. Entonces, ahí entra otro problema. Tampoco tienen, y eso ahí es donde está el problema o la falta de coordinación entre el Senado y el Senado, que debería existir, es que el Senado hoy día deja entrar muchos productos. Ellos lo revisan, el producto entra legalmente. Lo que no hacen es que ellos no ponen sellos en ese momento del ingreso al país. Y una vez que ingresa, ¿hasta dónde se va? Es lo que no sabemos. Entonces, el tema de, en Ecuador, por ejemplo, hoy día, uno de los mayores niveles de contrabando es el cigarrillo Malboro. Y el cigarrillo Malboro entra legalmente por la frontera con Ecuador, con Colombia, perdón, y es producido legalmente en Colombia por Philip Morris. Sin embargo, Philip Morris dice, nosotros no tenemos idea cómo tienen ese cigarrillo ustedes allá. Qué raro que eso no haya perdido. Pero Philip Morris es una empresa que tiene los mejores controles del mundo. Tienen todo tipo de analistas, viéndolos contra la gestión, qué producen, cuánto producen, dónde lo producen, hacia dónde se envía, cuál es la distribución. Entonces, es muy extraño que entre por una frontera un cigarrillo ya producido legalmente auténtico por una frontera de otro país sin ningún control posterior. Y eso se vende como contrabando. Porque ahí no pagan impuestos en Colombia, ni menos en Ecuador. Y entonces, ¿por qué si parece tan sensata la equivocación, por qué se tomaría ese tipo de decisión? O sea, ¿qué es lo que estaría buscando el gobierno nacional al tener esa resolución? Porque seguramente alguna cuestión técnica debe de haber. ¿Qué es lo que estaría buscando? Yo creo que no soy la persona para decirte qué está pasando a nivel político en Ecuador. Sin embargo, cuando un gobierno toma una decisión así, yo creo que es con las mejores intenciones. Claro. Quieren hacer más competitivo, quieren que la gente pueda tener alternativas de... Siempre la competencia es buena. Entonces dicen, hoy día en Ecuador hay un solo proveedor del Estado para este control. Pero hay ciertas cosas que siempre, a nivel gubernamental, es mejor solo tener un proveedor. En el caso de los billetes y monedas, yo fui gerente general de la Casa Moneda de Chile, y te puedo decir que en todos los países del mundo, cuando se hace el billete, o se hace el papel del billete, o la tinta del billete, hay solo un proveedor. La razón es por seguridad y control. Porque cuando tú dices, oye, hay un caso de un país que no voy a nombrar, que se produjo en un país de la región, hasta ahí te lo dejo. Y fue un caso bastante comentado dentro de la industria de billetes, que produjo billetes para un país, cuando los entregó, esos billetes quedaron entregados al país que habían contratado a la producción, pero después se quedó con las planchas de producción y hizo la misma cantidad, falsificada, y las vendió y aparecieron en Nigeria. No puede ser. Entonces, eso, sí, entonces, ese tipo de quebró... Podría pasar acá en el mismo caso. Claro. Entonces, estoy de acuerdo. Me parece interesante, Francisco, porque las políticas públicas deben ir de la mano con el horizonte del gobierno nacional, que es fomentar el emprendimiento, generar empleo, y pareciera ser que nos estamos haciendo daño nosotros mismos, porque si bien con una muy buena intención, pues hay que pensar, lamentablemente, que en el mundo hay gente mala, hay empresarios que son malos, y van a buscar la manera como poder evadir todos estos controles. Y bueno, creo que este es un gran espacio, porque nos conocen muchísimo a nivel nacional, a nivel de emprendimiento, a nivel de área académica, que se conozca que tenemos que estar alineados todos. Ahora, ¿qué solución tendríamos que tener frente a este problema? Francisco, ¿qué? ¿Agarrar la resolución o mandarla atrás? Bueno, eso sería lo ideal, creo yo, pero también creo que es reestudiarla. Yo creo que no hay que ser tan drástico en estas cosas. Como los gobiernos toman decisiones, y creo que el gobierno de Lazo es un gobierno que, como tú bien dices, llegó después de largos años de una política bastante controladora del Estado, poco competitiva, que tenía la gente un poquito, ¿cómo te diría yo?, reprimida en sus decisiones comerciales. Creo que su intención siempre fue buena. Digo, ¿sabes qué? Veamos esta cosa, entró con un gobierno que no era quizás el más abierto, ahora abramos el mercado, hagamos competencia. Pero creo que en este tipo de cosas, la competencia, más que ser mala o buena, no es indicada, porque es muy difícil controlar. Y si tú abres, como abres esta resolución, abre a que cualquier productor tenga el derecho a llamar a una empresa autentífica, que son empresas reales, no son empresas sin vergüenza, ni mucho menos, va a llamar a 10 empresas y va a decir, oye, te compro a ti esta campilla para mis productos, la otra cervecera yo la voy a comprar a otra por sus productos. ¿Van a ser más barato del precio? Sí, pero no van a ser muy fáciles de hacer trazabilidad. La trazabilidad se va a perder, porque cualquier falsificador que encuentre que uno de los productos o cintas son más fáciles de hacer, lo va a hacer. No hay seguridad del Estado. Y también no va a haber control sobre los productores, porque ellos van a estar, va a ser una relación de productor, proveedor. No tiene el Estado ningún pito que tocar, como decimos en Chile, y ahí el control va a ser reactivo en vez de proactivo. Hoy día el control está en manos del Servicio de Impresión Internos. Está muy bien, muy bien, Francisco. Creo que quedó claro y el riesgo para el emprendimiento. Bueno, ya es momento de ir cerrando nuestra entrevista. Quería comentarte, más bien preguntarte ya para terminar, el emprendedor, ya hablando ya a nivel de ecosistema, ¿qué características finales o qué conclusión final le podrías dar como consejo a todos los emprendedores que nos ven que están deseosos de escuchar alguien con la experiencia tuya y decir, bueno, yo creo que estas son algunas habilidades y con eso nos despedimos, Francisco? Te diría, número uno que a mí me dijeron una vez y que obviamente es odiable escucharlo, es, vas a fracasar. Una y otra vez. Vas a fracasar. Vuelve a lanzarte, vuelve a ser lo nuevo. Porque en realidad el personaje emprendedor, que es una persona que no se rinde fácilmente, como hablamos de perseverancia, pero también tiene que aprender de los fracasos. Dicen, yo aprendí hace muchos años, me dijeron que el 85% de las empresas que salen acá en Chile, no será verdad, en Ecuador, que emprenden, fracasan el primer año y no siguen. Acá también. Acá también. Es igual. Bueno, entonces, los que siguen son los que dicen, me voy a levantar de nuevo, creo en este proyecto, darle una vuelta, quizás es la idea original, no es la mejor, busca cómo está llegando al mercado, qué es lo que te dicen. Hoy día tenemos mucha información que antes no teníamos. Redes sociales hoy día, si bien no son la única forma de información, es una forma muy buena de estar conectado con lo que piensa, por lo menos es un estudio de mercado gratis si lo manejas bien. Entonces, es importante utilizar esas redes para ver lo que la gente está pensando en tu producto. Es una señal. Si las cosas no funcionan, no es porque escriben mal, no es porque eres necesariamente caro expresar, el producto no es el adecuado, hay que darle un twist a lo que la gente está buscando. Excelente, Francisco. Bueno, no me queda más que agradecerte por la excelente conversación que hemos tenido. Creo que está bastante claro que el emprendedor tiene un camino, tiene unos beneficios, pero también tiene obstáculos, obstáculos que hemos conversado. Y bueno, muchas gracias, Francisco. Esperamos tenerte en una segunda oportunidad. Cuando quieras, Vigilo, muchas gracias a ti. Muy agradable la conversación. Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. De hoy hablamos sobre emprendimiento. La próxima semana seguiremos conversando sobre temas de interés nacional. Hasta pronto. Chau.